Nessa, esto antes de regresar a Londres para pedir al Parlamento un adelanto electoral. Boris Johnson ha desembarcado en Dublín para convencer a su homólogo irlandés de su propuesta para la frontera norirlandesa. El primer ministro británico pretende eliminar la cláusula de salvaguarda pactada con Bruselas para evitar una frontera física. Este es el principal escollo para que el Reino Unido abandone la Unión Europea con un acuerdo. He examinado cuidadosamente las circunstancias de un no acuerdo, sus consecuencias tanto para nuestro país como para el suyo. Y sí, por supuesto que podríamos hacerlo. El Reino Unido ciertamente podría. Pero no tengan dudas de que el resultado sería un fracaso de la política de la que todos seremos responsables. Por su parte, el primer ministro irlandés, Leo Baratkar, recuerda que Londres no ha presentado todavía ninguna alternativa realista para asegurar que la frontera norirlandesa continúe, tras el Brexit, abierta a la libre circulación como hasta ahora. En ausencia de una alternativa, sin cláusula de salvaguarda, para nosotros no hay acuerdo. Esto se traduce en estar otros 14 meses dando rodeos, otros 14 meses de incertidumbre para las empresas, para la gente que vive a uno y a otro lado de la frontera. Y esto no es una opción que nos parezca en absoluto atractiva. Como el bloqueo político persiste, la posibilidad de que el Reino Unido pida un aplazamiento es real, aunque no está para nada garantizado que la Unión Europea acepte la petición. Y mire, por cierto, el presidente de la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico, John Bercow, ha anunciado que dejará de ocupar el cargo el próximo 31 de octubre, el día, recuerde usted, en que está programada la salida del país de la Unión Europea, o antes de las elecciones anticipadas, si los diputados votan este lunes a favor de su celebración. Pues bueno, esto se pone cada vez mejor. Y para hablarnos del tema, saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez. Pau, Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Pues platícanos, esto se pone cada vez más bueno y cada vez que hablamos del Brexit siento maripositas en el estómago. Sí, efectivamente, esta es una telenovela de viejo corte de Televisa, en donde todos los días nos dejan colgados de un suspenso tremendo, puesto que cada vez que ha sesionado el Parlamento han aparecido novedades. Mira, básicamente tenemos dos temas. Por un lado, Irlanda se siente amenazada, chantajeada por la Unión Europea, de que si Gran Bretaña y el Reino Unido salen violentamente, esto es, sin ningún trato de la Unión Europea, inmediatamente la Unión Europea mandará a un ejército de constructores a generar un muro que separe a Irlanda del norte de Irlanda y que ponga aduanas duras al estilo de las que, por ejemplo, tenemos nosotros en Tijuana, por dar un ejemplo. Obviamente que dicha situación no se va a dar de esa manera, sin embargo, esa es la amenaza de la Unión Europea. Ese es un tema que Boris Johnson no ha podido resolver, precisamente porque la Unión Europea a lo largo de los tres años de negociaciones con Theresa May simple y sencillamente no quiso ceder una sola pulgada, ya lo digamos, en la métrica un centímetro en cuanto a su postura no negociadora. Entonces Boris Johnson llega a este momento en una disputa feroz con su propio Parlamento en donde ha tenido que suspender a 21 miembros de su bancada por haberse revelado y haberse ido con el Partido Liberal Demócrata. Por otro lado, eso precisamente que el portavoz de la Cámara, John Burke, ha renunciado hace aproximadamente dos horas anunciando que ya no presentará su candidatura si hay elecciones anticipadas o si no hay elecciones anticipadas, él al punto de la medianoche de Halloween también dejará su escaño. Mira, esto en el contexto de que el primer ministro Boris Johnson ya anunció con el consentimiento de la reina que el día de hoy comienza la prórroga, esto es el receso parlamentario, hasta el 14 de octubre. Esto no significa que no vayan a hacer política en la calle por la simple y sencilla razón de que ahorita básicamente a lo que se confronta el Reino Unido es a la oferta solicitud de Boris Johnson de generar un marco de elecciones anticipadas el 15 de octubre para que la población pueda decidir si va a ser Boris Johnson o Jeremy Corbyn los que van a llevar a cabo el Brexit o el no Brexit el 31 de octubre. Esto en el marco de que Boris Johnson ha perdido cuatro votaciones seguidas en torno a las propuestas que él ha estado presentando para manejar el mandato popular de salida del Reino Unido. La renuncia de John Burkow es una traba más para impedir que Boris Johnson pueda salir sin un trato del Reino Unido. El trato que está ya asentado, que es el que tendría que aprobar el Parlamento, básicamente lo que hace es mandar a Inglaterra a un segundo plano dentro de la Unión Europea puesto que ya no sería un Estado con pleno derechos, tendría que obedecer sus leyes pero ya no tendría representación ni en la Comisión Europea ni en el Parlamento Europeo. Ante esta situación Boris Johnson lo que está haciendo es decirle a la Unión Europea que si no generan un marco negociador en donde suelten puntos clave para Gran Bretaña lo que va a hacer Boris Johnson como primer ministro inglés es no mandar representante a la Comisión Europea y si no mandar representante a la Comisión Europea básicamente deja a esta con un escaño vacío lo cual desde el punto de vista constitucional interno de la Unión Europea deja a la Comisión sin efectos hasta que Gran Bretaña presente un comisionado. Este es un tema de luchas internas en la Unión Europea, luchas internas en Gran Bretaña y luchas internas en el Reino Unido. Es de multinivel el partido. Sin embargo, aquí en todo este drama hay una ventaja para Boris Johnson que Boris Johnson conforme él ha estado apretando en contra del Parlamento y el Parlamento resistiendo sus propuestas, en los sondeos de opinión británicos la posición de Boris Johnson se ha ido incrementando en popularidad. Es por eso que el Parlamento ha rechazado ir a elecciones porque la bancada laborista sabe que esas elecciones las va a perder y entonces Boris Johnson va a tener el doble mandato del referéndum y de una elección en donde él sale victorioso con un margen amplio ya que todo el partido Brexit que en este momento se encuentra en la sombra sumaría sus votos al del partido Tory y estaríamos hablando de probablemente una mayoría simple. Esto es, más del 50% de la bancada de los nuevos ministros del Parlamento serían Tory o Brexiteers del partido Brexit y esto le daría a Boris Johnson la posibilidad de salir sin trato de la Unión Europea. Está complicado, pero al mismo tiempo está muy emocionante y a final de cuentas mucho de lo que vamos a estar presenciando de aquí al 14 de octubre es una campaña denodada entre los Tory conservadores Brexiteers y los laboristas con los Tory que se fueron del partido. Fíjate bien, con la BBC de Londres totalmente volcada a favor de los Remainers y curiosamente los demás medios de comunicación LBC y Talk Radio volcándose a favor de la salida porque simple y sencillamente la BBC de Londres siendo institucional está separada de los referéndums mientras que las demás estaciones de radio y televisión ven los sondeos de opinión y se vuelcan a favor de la opinión mayoritaria. Entonces vamos a todavía a ver 30 días extremadamente movidos en la política inglesa no tengo pronóstico, sin embargo lo que sí puedo decir es de que de esta lucha política va a surgir una nueva Inglaterra, un nuevo Reino Unido y también una Unión Europea bajo condiciones muy distintas a las anteriores de Halloween. Realmente aquí como dicen los niños en esa noche, trick or treaty, o sea o me das un truco o me das un dulce, estamos en una cuestión emocionantísima en donde no vamos a saber exactamente lo que pasa sino hasta el 14 de octubre cuando se define si tenemos o no tenemos elecciones a reserva de mejorar, vamos a ver qué otras cosas decide el Parlamento antes de ser prorrogado a lo largo de esta tarde noche allá en Inglaterra. Carlos, pues tenemos muchas preguntas, desafortunadamente el tiempo se terminó muchísimas gracias, como siempre nos vemos el viernes. Sí, damos espacio para preguntas el día viernes. Claro que sí, muchísimas gracias, que tengas bonito un día.